Alcaldía y FUDEN realizarán campaña visual escolar. Para ayudar a los estudiantes a mejorar las condiciones de salud visual, la Alcaldía y FUDEN llegarán a los centros escolares de San Francisco Gotera para hacer una pre-evaluación oftalmológica. Es una iniciativa que ellos han dado, un proyecto que se llama Ventanitas de Luz. Hemos ahorita ya visitado dos centros escolares en el municipio. Vamos a cubrir el 100% de los centros escolares. La idea es hacer un chequeo a todos los niños sobre el estado de su vista. Ahorita andamos básicamente haciendo un pre-chequeo y aquellos niños que de acuerdo a este pre-chequeo necesiten el uso de lentes, posteriormente haremos una segunda fase en donde los vamos a llevar ya a Gotera para que les haga un examen ya más completo. La Alcaldía a través de su unidad de promoción social facilitará el listado de centros educativos para que la Fundación realice las pre-evaluaciones. De lo que se trata es de examinar a los niños y examinar a los docentes. Si uno de ellos necesita de lentes, se le hace la consulta y es totalmente gratis todo. Es una donación. Aparte de eso, si necesita alguna cirugía de estrabismo, catarata o terigión, nosotros les damos una referencia. Y entonces todo esto es un subsidio que tiene FUDEN para poder darlo a los niños que lo necesitan. El alcalde dijo que los alumnos que requieran otros tratamientos como cataratas, la Alcaldía dotará de transporte para que los pequeños no tengan contratiempos. Nos interesa cubrir el 100% de todas las escuelas. Sabemos nosotros que muchos niños tienen problemas en la vista y muchas veces ni ellos, ni los menores, ni los padres lo han podido percibir. Entonces estamos haciendo un trabajo coordinado entre los maestros y luego con aquellos niños que resulten con alguna deficiencia, nos vamos a poner de acuerdo con los padres de familia, maestros, alcaldía, para poder llevarlos, hacerles el chequeo ya más completo para ver si es que van a necesitar lentes o no. Este y otros programas realizará la Alcaldía de esta cabecera departamental en convenio con instituciones y empresas para ofrecer proyectos y programas a la comunidad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.